...todos ustedes la bienvenida a esta celebración Raíces Afroperuanas. A través de esta presentación, Miraflores se une a los festejos por el Mes de la Cultura Afroperuana. Una conmemoración declarada por el Ministerio de Cultura a través de la Resolución Ministerial 182-2014 y que además toma como fecha central el 4 de junio, fecha que recuerda el nacimiento de Nicomé de Santa Cruz, uno de los máximos exponentes de la poesía y folclor afro-latinoamericano. Este proyecto musical, iniciado en el 2013, en el ensamble de percusión, fue a través del desaparecido cultor de la música afroperuana, Rafael Santa Cruz, en conjunto con la Municipalidad de Miraflores. Continúa trabajando con los niños del distrito con la finalidad de generar una experiencia de acercamiento a la música y ser una herramienta de desarrollo. Hasta la fecha, esta iniciativa musical ha logrado beneficiar a 60 niños entre los 7 y 14 años, quienes en su mayoría provienen de la urbanización Santa Cruz, zonas cercanas, y de los colegios Ipio Yona, Rebeca Carrión Cachot y Manuel Bonilla. Estamos muy contentos de estar hoy día aquí, celebrando este esfuerzo de la Municipalidad, conjuntamente con Santa Cruz Percusión, el grupo que nos apoya en esto. Ya nuestro maestro de ceremonias ha explicado un poco de qué se trata, pero yo quiero contarles a manera de anécdota que nosotros teníamos en la Municipalidad, unas charlas que llamamos charlas miraflorinas, y invitamos en una oportunidad a Rafael Santa Cruz. Lo fuimos a buscar a la UPC, él era profesor en ese entonces de uno de los cursos de la Facultad de Música, y le pedimos que nos acompañara en esta charla miraflorina. Tuvimos un lleno total, me acuerdo que tuvimos que cerrar la puerta principal de la Municipalidad, porque ya no cabía nadie más dentro del Salón de Actos. Y ahí tomamos contacto con él y él con la Municipalidad, y arrancó este proyecto que hoy día es una realidad. Yo quiero agradecer nuevamente al grupo de Percusión Santa Cruz, a Yulí, la esposa de Rafael, que nos apoya en esto también, a la Gerencia de Cultura, que sin ellos no tendríamos esta iniciativa, y traerles el saludo afectuoso de nuestro alcalde, por supuesto, al doctor Jorge Muñoz Wells. Bienvenidos y que empiece este concierto. Gracias. Esta mañana me levanté pensando lo importante que era soñar. A la edad de ellos, no lo hubiera soñado, no hubiera imaginado siquiera que podíamos tener un mes de la cultura para celebrarnos, para sentirnos dichosos de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestro día a día, de nuestro aporte, a construir esta nación, que a veces nos ningunean, nos civilizan, dicen, ah, la cultura criolla, la cultura criolla, que está compuesta en un 80% por nuestros aportes, en la música, en la danza, en la cocina, en el deporte, y en muchas áreas más. Esas son las que se ven. El 4 de junio no es un día cualquiera. El 4 de junio se celebra el nacimiento del gran Nicomé de Santa Cruz. Es por eso que el Congreso de la República decidió primero tener un día, fijar un día para nuestra nación, para el pueblo afroperuano, para celebrarnos. Nicomé de Santa Cruz, que muchos de ustedes, grandecitos como yo lo recuerdan, era un decimista, pero era un cultor, era un político, donde planteaba siempre el reconocimiento de nuestra población afroperuana. Y eso ha sido reciencito, nomás en el 2006. Ya habían nacido, chicos. En el 2006, hace poquito el Congreso de la República. Y en el 2014 el Ministerio de Cultura dijo, no un día, vamos a tener un mes de celebración. Un mes donde por todos los lugares, en todos los distritos, en distintos espacios, se puede celebrar, se puede hablar y fundamentalmente se puede reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que hacemos, sobre lo que queremos. Y lo que queremos ahora es mejorar nuestras condiciones de vida. Es por eso que le pedimos al Presidente de la República, el señor Ollanta Humala, que firme el Plan de Desarrollo para el Pueblo Afroperuano. Porque lo necesitamos, porque lo merecemos, porque somos parte de esta nación. Ustedes saben que solo tres muchachos jóvenes de diez que empiezan estudios superiores, solo tres logran estudiar y solo de esos diez, solo uno logra ser profesional. Queremos tener mejores oportunidades. Lo merecemos. Así, hay muchos datos ahora. Afortunadamente, sí hay estudios. Estudios en los cuales nos basamos y por lo cual queremos mejoras. Queremos un censo. El Plan de Desarrollo de la Cultura Afroperuana, del Pueblo Afroperuano, implica que tengamos un censo donde sepamos de verdad cuántos somos. Porque esa información la tenemos muy antigua. También queremos mejores oportunidades en salud, acceso a salud, acceso a educación. Yo creo que se puede lograr. Que solo queremos tener buena voluntad. Agradecemos al señor alcalde, al señor Muñoz, por tener ese espacio, por apostar por nosotros, por apostar por estos jóvenes maravillosos y maravillosas que están acá, que realmente se conducen como verdaderos profesionales. He pasado los últimos días con ellos y son de lujo. Bueno, quiero aprovechar para agradecer, aparte del alcalde, al alcalde por la confianza depositada. Quiero agradecer también especialmente a la señora Crisia Málaga, al señor Bruno Chiparelli, que lo conocemos muy cercanamente, a Damaris Bozano, por el apoyo constante que han tenido, a los profesores Percy Chinchilla, Bacarito Micasio, Cristina Quije y Yair Santa Cruz, por su entrega con los niños y las niñas. Y por supuesto, como no, a los padres de familia, por querer fomentar en sus hijos e hijas el amor a la música y a la cultura afroperuana, por su constancia, por su dedicación, por el día a día, por estar ahí presente y acompañando a sus hijos, por apostar por ellos. Y a todos los chicos y las chicas, por sus ganas de aprender cada día más y por el gran talento que han demostrado en todo este proceso de aprendizaje. Un gran aplauso para ellos y bueno, empecemos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué siete años! ¡No llegaba sin nos quiera! ¡De pronto me pusiste en la calle! ¡Me gritaron, ¡negra! ¡Negra, negra, negra, negra! ¡Negra, negra, negra, negra! ¿Soy acaso negra? Me dije, que no sé hacer negra ¡Negra! Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía ¡Negra! Y me sentí negra ¡Negra! Como ellos decían ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! Como ellos querían ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada Mi carne encostada y retrocedí ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra, negra, 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 negra! ¡Negra, negra, 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 negra! Y pasaba el tiempo Siempre amargada Seguía llevando a mi espalda Mi pesada carga Y cómo pesaba Y cómo pesaba Me alacía el cabello Me vuelve la cara Y entre mis cabellos siempre razonaba la misma palabra hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer y que, y que, si, negra, soy, negra, negra soy si, negra, soy, negra, negra soy y de ahí en adelante no quiero, lasciar mi cabello y voy a reírme de aquellos que por evitar, que es un negro que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color y de que color, negro, y que lindo suena, negro, y que ritmo tiene negro, 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 negro y avanzo segura, avanzo y espero, y bendigo el cielo porque quiso Dios que el negro sabache cueste mi color y ya comprendí, ya tengo la llave ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!